Hola que tal soy Venus y bienvenidos a mi canal y chicos hoy han puesto la nueva actualización de mi vale y han puesto ya el nuevo kitsune y hable en un vídeo de él chicos que bueno lo expliqué todo y bueno lo tengo es calidad legendaria y bueno valdría 600 robots pero han puesto 50% en todas las compras de mascotas de robots vale entonces 50% este valdría 600 vale 300 ahora vale y durará dos semanas así que si estáis pensando en comprar alguna mascota con robots comprarla ahora y bueno como veis es muy bonito vale tiene siete colas porque tuvieron dos problemas con las diez colas y tuvieron que quitarlo vale bueno como veis tiene rojo por dentro de las orejas en la frente en las colas y en el pelo de del cuello vale y bueno vamos a vestirle con este gorro vale a ver cómo queda a ver si se le carga luego así queda genial y bueno decirme en los comentarios cómo queréis que se llame mi kitsune vale porque todavía no le he puesto nombre no sé si quitaré lo le quitaré luego su gorro y bueno pues este vídeo va a ser muy corto pues porque os lo quería enseñar y es y decir lo que han sacado en esta actualización vale y bueno han sacado kitsune y 50% de de rebaja en las mascotas con robux vale así que aprovechar a comprarlas y muchas gracias a todos porque gracias a un suscriptor me ha contactado con una persona que tenía que son y bueno se lo he cambiado y bueno está muy muy entusiasmado para haceros este vídeo vale necesitaba ya el kitsune porque porque quería haceros este vídeo vale explicándolo y al final lo conseguido vale y bueno si os lo empeñáis y sois buenos buenos tradeadores lo conseguís vale no hace falta que tengáis robux y bueno aquí vamos a ir dejando el vídeo espero que os haya gustado el vídeo no olvides darle like y suscribiros bye y